El contexto es que nosotros éramos estudiantes y hacíamos nuestro servicio social. Lo único que hacíamos era ir y buscar en todos los periódicos del día. Un día a la semana. Ah, un día a la semana. Y nos valían la semana completa. ¡Guau! Ese estaba súper chido, sí, la neta. En el Auditorio Nacional. Sí. En el área de prensa. Llegábamos como aquí a las 7, ¿no? Teníamos que llegar aquí a las 7, ¿no? Muy temprano. Pero no había nadie. Llegábamos a las oficinas todo vacío. Déjenme recapitular. Era su parte universitaria y hacían ahí su servicio social. Del cual se supone que tenían que validar toda la semana y por horas. Y entonces iban un día a la semana. Y les contaba como si fueran toda la semana. Bueno, íbamos dos días. Pero bueno, oficialmente era un día hacer lo que va a contar Mario. Era eso y un día de evento. Ah, genial. ¿Qué tal? Bueno, esa es otra parte. Primero el día de trabajo. Esa es otra parte. El día de trabajo era llegar como a las 7 de la mañana. Sí, llegábamos muy temprano porque aparte... Mira, ¿te acuerdas cuando me enchiló el nariz? ¿Se enchiló qué? ¿Se enchiló? ¿Se enchiló? ¿Ah? Un día pasé por él. Y no salía. Y ya sale. Y dice... ¿Quieres decir algo? Es que me saqué un moco, pero me enchilé porque salía chile en la mano. Estaba partiendo, estaba partiendo el chile del desayuno. Y entonces se me ocurrió, se me hizo fácil sacarme el moquillo. Y no, hombre, una enchilada, pero salí chillando. O sea... Pues claro, porque aparte te lo metís... Bueno, ya enchilaste la nariz. Aparte te lo metís. O sea, no se metió el chile en la nariz, pues. Se metió el dedo. Que previamente partió el chile. Le costó, le costó, pero sí lo confesó, hijo. Sí, la verdad es que sí. No me entiende la nariz. Es que aparte me iba a ver llorando y dije... Que se vea de hombres. Boys don't cry. Lloro por el chile. Bueno, y ya sabe. Lloro por los ojos, por la secuencia de la enchilada. Siete de la mañana no había nadie. Espera, pero aparte padroteábamos. ¿Por qué? Bueno, sí nos sentíamos bien padrotes. Porque teníamos nuestra credencial. ¿Qué tal decía Servicio Social? O no sé qué decía, ¿no? No, no decía Servicio Social. Decía Auditorio, nada más. Existe que nos dejaban estacionarnos así fresón. En donde teníamos que llegar. Y nos creíamos un chingo con nuestro... Charoleando. Nuestra credencial de audición. Porque en los eventos también la aplicábamos. Sí, porque es caro el estacionamiento. Y nosotros... Pásele, pásele, por favor. Eso lo hacía gratis. Pues llegábamos y sí, sí. Llegábamos y... Nuestro trabajo era... Nos dejaban un bonche así de periódicos. Todos. Todos los del día. El milenio, todos los que había del día. Sí, sí, sí. Y teníamos que revisar todas las páginas y buscar todo lo que tuviera el texto Auditorio Nacional o... Había textos específicos. No recuerdo todo. Lo que sea que fuera el auditorio. O sea, si se anunciaba que iba a venir Chayán, lo que sea. O hubo un choque afuera del auditorio. O sea, que dijera auditorio. Entonces tenías que buscar todo. Si se te pasaba una... Habla. Sí, pues casi casi. Sí, porque nuestra jefa, la señora Adriana, le mandamos... Era ruda, pero era chida. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero ¿sabes qué? Creo que con nosotros era más chida. Porque a nosotros nos daba como concesiones chidas. Es que se fue una dupla. Sí. O sea, como que de repente con una miradita se echan el policía bueno y el policía mal. O de repente son los cámaros fantásticos, actívense y ese tipo de cosas. Casi, casi. Sí. ¿Cómo decirles que no? Sí, creo que por ahí va la onda. Ah, bueno. Pero en general llegaban los periódicos y teníamos que recortar, así con tijeritas. Recortábamos la nota del auditorio nacional de todos los periódicos. Las contábamos. Tú lo estabas contando. Pero te sale mejor a ti. No, luego... Esa parte, sí, exacto. Recortábamos todas las notas y las teníamos que pegar en unas hojas blancas. Y formábamos un cuaderno, ¿no? ¿Cómo era? En una carpeta. Sí, sí. Sí, era un cuaderno. Entonces se formaba el cuaderno de la semana, de todo lo que había de la semana. Cualquier cosa que se hable de la auditoria. Se creaba un libro y ya estábamos, yo creo, como que de 7 de la mañana a las 11 o 12 del día. Sí, no era mucho tiempo. Ya, no era cierto. Pero no había nadie en la auditoria hasta como a las 10 llegaba la gente, ¿verdad? Ok. Ahí estábamos, nos estábamos platicando tonteras y precortando periódicos. Ese era el día aburrido. Juntos haciendo manualidad. Sí, pero bueno, eso tiene un... Así va el revés. Bueno, estaban recortando. Sí, pero eso tiene... Córtale, mi chavo. Eso tiene un propósito. Luego encuadernaban esas hojas y va para esa cámara donde te decimos. Era todo un archivo de todo lo que pasaba. De toda la historia del auditorio. Imagínate el tamaño de la cámara. No, bueno. Seguridad, temperatura, humedad para que se conserve todo el papel, que no le entre la polilla. O sea, como que un día, casi al final, ¿no? Como que nos dijeron casi, casi, vengan a ver, ¿para qué están haciendo todo esto? ¿Cuánto tiempo duraron? Como medio año. Sí, seis meses. Pero nos llevaron y... Yo lo que me acuerdo es que hay como un pasito. En túnel, ajá. Así, entras por una puertita como para un chaparrito así chiquitita. Sí, sí, sí. Y esa puertita te conecta al lunario. Atrás, ajá, exactamente. Ay, qué cool. Me encanta el lunario. Sí, sí. Bien raro, ¿verdad? Y también hay un pasillo que sale del escenario del auditorio hasta atrás que un día aparentemente llegamos a hacer. Esos, que son un montón de... Sí, son buenos. Ajá, sí. ¿Qué más? Y bueno, ya nos llevan a la cámara y pues tienen todo el archivo de todo lo que se hace, que todo lo que menciona. Y ahí también guardan los libros de firmas del auditorio. Que ahorita vamos para ese tema. Exactamente. Muy bueno. Bueno, esa era la parte angunida, digamos. Sí, sí, sí. Y los viernes, normalmente no viernes, nos tocaba como un día así, un viernes y yo. Uno sí, uno no, pero más bien eran los días de evento, era todo. O sea, ahí toda la semana hay show. Entonces nos turnaban porque, o sea, un día íbamos nosotros, pero al siguiente iban otro bar. Ajá. Es que cada día, nosotros te íbamos a hacer cuenta el miércoles. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Sí. Otras personas iban el jueves, otros el viernes. O sea, había como varias personas. Que conectamos ahí un par de compañeras, ¿no? Así de... No vamos a decir nombres porque creo que unas quedaron mal, ¿no? Y yendo un día a la semana. Sí, pinche piqui. ¡Ah! Bueno, total. Entonces, un día de show, igual se iban rolando, pero pues estaba padre porque tú estabas en la mesa de prensa recibiendo a la prensa. Salgan con los hostes. Salgan con los hostes. Cuando entran el auditorio de frente. Pero es que de carnes. Ves, a mí, el auditorio de frente, del lado izquierdo, hay como dos columnas, o sea, todas las, muchas puertitas. Hay dos columnas, luego hay como otras puertititas a los lados. La del lado izquierdo, por ahí entra prensa e invitados especiales. Ok. Para que sepan, ¿eh? Para que no se diga. Sí. Hasta, al menos, hasta ese día. Bueno, siempre se han cambiado. Ya tienen como diez años. Sí. ¿Diez años? ¡Ay, sí! ¡Diez años! Como más de una. Como treinta. No, como seis meses, güey. Seguirán, seguirán. Sí, acabamos de terminar. Bastante tiempo, ¿no? Hay una mesita y entonces lo que pasa es que íbamos al evento, llegábamos charlando. Sí, sí, sí. Los presionábamos y en esa mesita recibíamos invitados especiales y prensa. Se registraban, vengo de tal medio y lo que teníamos que hacer era, los pasábamos, o sea, se contaban todos. Sí. Los acompañábamos adentro del concierto de lo que fuera. En palco. Primero los metíamos como en un lugar especial, donde se ponían con sus cámaras y grababan dos canciones. Lo que permitiera cada evento. Depende cada evento, nos hacían dos, nada más dos canciones. También traía eso en la pared, sí. Y los taloneábamos al final. No, ¿cómo no? Propínate todo. Se ponían, grababan sus dos rolas, o dos, tres, depende de eso, o dos o tres canciones. Grababan y ya. Y vámonos. Los sacaban, bueno, siempre ya. Se sabían, nunca hubo un pedo así. No, no, nunca. Y ya se salían, creo que hasta ellos solitos se salían. Ya sabían. No hubo les dicho nada. Salían y nuestra jefa, la señora Adriana, que se cortó su... Sí, la verdad es que sí. No, 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 no. Es que salían así de tres canciones. Esperemos que no, esperemos que por ahí ande era. Es buena onda. Estoy seguro que la voy a... Bueno, pero la buena onda no le quita lo que puede. Nos decía, tomen, chavos. Y sacaba boletitos y... Y entonces nos daba boletos para quedarnos al evento y... Genial. Eran boletos del lado derecho, cuando ya estás dentro del auditorio. Ves que hay como dos alas, ¿sí? Sí. Del lado derecho, las primeras que eran 20 filas. Mario. Sí. Las primeras 20... Estaban reservadas. Como para ahí... Eso es de mucho, no sé si sigue igual. Eso fue como nosotros estábamos. Ahí era prensa. Entonces nos daban boletos para estar ahí. Y también a veces nos decía, o sea, teníamos chance de llevar a algún invitado. Yo llegué a llevar a alguna novia en ese entonces. Llegué a llevar a mi mamá. Alguna vez la llevé a un concierto de Manuel. O sea, nos daban como... Se portaba súper chido, la verdad. Yo decía, voy a llevar a mi pareja y llevaba ese güey. Y me decía, y me decía... Son pareja. Y dice... O sea, conejita, gatita, mi vida, mi amor, lo que sea, pero... Tantos años de vista. Y yo lo quería sorprender con boletos. Mira, vato, y me decía, mira, vato. Tengo el mismo. No, pero nos daban muy buenos lugares. Me acuerdo que sí, eso, ¿eh? Nos tocó en esa alita. Hasta adelante. Qué tal. Cuando el buen león no encontraba el micrófono, que andaba... Oigan, ¿y alcanzaban a oler? Afortunadamente no. ¿Y alcanzaban a verle el cebo? ¿El brillas? Pues brillaba. O sea, el brillo. Sí brillaba tan lindo que... Bueno, brillaba tan lindo. No estaba esa canción. No, o sea, no, pero... De alguna manera tuvo que haber salido el brillas tan lindo. Sí. Es que se regresa en ese concierto. Un concierto de sobe. En el cual estábamos hasta adelante justamente. Y estaba este padre con el micrófono. Estaba cantando muy bien. Y el padre como que se va en un intermedio musical. Y está bailando. Y regresa. Y se queda así. Y como que ya era hora de cantar. Y se queda. Y le hacía así. Y no ha encontrado el micrófono. No ha encontrado el micrófono. Y llega un roadie y se lo pone así literal. Así le pone la manita y ya siguió cantando. Perdón, ¿rody es? El asistente de... Bueno, puede ser un ayudante del escenario. Exactamente. Ahora ya sabes. Le dejó el pedo de un lado ahí. Pero antes por el micrófono siguió cantando y fue un gran concierto. Pero no sé. Esa época de seis meses nos echamos lo que sea. O sea, yo me quedaba lo que sea. No, porque vimos de Lupita D'Alessio. Sí. Ana Gabriel, Juan Gabriel, Zoe, Barbasónicos. A ti te acuerdo, creo que Disney or Mais. A mí no me lo cogió. Yo no me fui así. Ay, qué cool. Eso me encanta. ¿Qué otro te acuerdas? Hubo muchos. Hubo muchísimos. O sea, yo del bonche de boletos. Camila Burana. Yo me acuerdo, Camila Burana. Bueno, buenísimo. Y, o sea, yo terminé con un bonche de boletos así. Y un día, por curiosidad, dije, voy a ver cuánto cuesta un boleto donde nos acomodaban en esa sección. Y yo sé que cada show es distinto el costo. Pero hice un promedio. Bueno, en aquel momento, mi promedio eran así como casi 100 mil pesos de shows. Estuvo bueno, fue buena época. Nos quedábamos a lo que sea, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, a Lupita le dije, no me encanta, pero dije, ya estoy aquí. Te quedas y lo ves y donde disfrutas. Serás la gata. Estuvo bien chido. Bajo la lluvia. Porque no saben, pero Tef canta muy chido. Muy chido. Es que Tef es pura voz. Por eso no se... Oye, no sé si ya se nos cayó esa cámara. Sí. Bueno, tal que fue una gran experiencia haber hecho el servicio social en el Auditorio Nacional, la pasamos muy bien. La jefa era... Es que era como dura, pero bien chida. O sea, hubo una vez, ya como el último... La misma anécdota creo que... Bueno, no, es que son muy buenas. No, que hay muchas. Nos tocaron las lunas del Auditorio. Unos premios que seguirán haciendo las lunas. Sí, todavía. Sí. Bueno. Anualmente creo que es como anualmente. Octubre. Sí. Pero sí es... Seguro. Bueno. Es anualmente. Hacen un premio que son las lunas del Auditorio, que son los premios justamente como a las mejores interpretaciones, el mejor show, el mejor plamora. Son los premios del Auditorio. Y nos tocó cubrir justamente las lunas. Además, había como varios momentos. O sea, hubo un momento que nos tocó cubrir donde entraban los artistas. Estaban los premios. Y otro donde entraban... Algunos vientos. No me acuerdo como de dos cosas. O sea, no me acuerdo. Te iban como rolando, ¿no? Sí, pero estaba en la alfombra roja. Hubo un momento donde nos tocó estar custodiando el libro del Auditorio. Que es un libro... Ya lo había platicado en la tropoca, por ahí está en una breve historia, pero es un libro... No sé, como de este pelo, Mario. Fácil. Fácil, fácil. Es un libro grande. En blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los artistas ponen su firma en una hoja. Cada hoja es un artista. Cada artista que se ha presentado en el Auditorio pone una firma. Es como el Paseo de la Pama. Pero... Ajá. Esta galería, o sea, las estrellas que se ha presentado en las humanitas. Sí, exactamente. Pero cada hoja firma a un artista, ¿no? Ok. Y después... Bueno, vamos a ver lo que pasa después, ¿no? Pero cada hoja firma a un artista. Entonces nos tocó en esa ocasión recibir... Yo me acuerdo que recibimos a Emanuel al Recodo. ¿Umburi? Es que ya fue hace tanto tiempo, pero recibimos varios. Sí. Y como que el wow de ese momento que para mí fue... Fue Alicé. Porque Alicé, pues, era la dualipa de hace... Sí, sí, sí. La que tenía el pescado ahí. ¿Cómo veinte años? No, no, no. No, no, no. Pues sí, conozco varias heterosexuales que todavía piensan en Alicé. Es que Alicé todavía está... Está... Bueno, el chiste fue Alicé. Era como un wow. Sí, claro. Lo único que teníamos que hacer era recibir a la persona de Emanuel y todo. Porque tienes el plumón y firmaban. Ya, era nuestra única... O sea, tenemos nada que hacer. Pues está increíble. O sea, nunca le pidieron el plumón en una hojita más o en un brazo o en una chichi. Bueno, una chichi. No te adelantes. No te adelantes. Llega a la hojita más... Yo me acuerdo que el Fernando Emanuel... Me acuerdo que alguien del Recodo o algo así, una banda de esas... Ah, ya tiene muchos años. Bueno. Y llega Alicé. Pero Alicé... Pero Alicé... Antes que llegue Alicé... Dicen, ahí viene Alicé, ahí viene Alicé. No, espera. Perdón que te interrumpa. Es que había... Había un rumor en el que... O sea, dijeron, Alicé no va a ir a firmar porque a ella no le entra esas cosas. No dijo... No, yo no le voy a ir a dar mi tiempo. Dijeron, no viene. Y tuvimos la suerte... Ahora sí, síguele. De que sí vino. Pero primero ves a dos gorilas. Sí, sí, sí. A dos gois enormes. Abriendo a la gente así. Y dicen, ay, de lo menos, que llegó aquí Shaquille O'Neal. Y se abren los gorilas. Y llega una... Todos así. Todos así. Y llega una cosita. Y saliste que mire como medio medio, ¿no? Ok. Chiquitita. Preciosa, bonita, muy linda. Y uno así. Todo espantado. O sea, es que en ese momento era tan... O sea, es como si... De verdad, es como si estuvieras viendo al presidente en ese momento. Porque... Claro. En ese momento era la... Nadie podía tener acceso a Alicé. ¿Me acuerdo? Nadie. ¿Tú qué te acuerdas de esto? Algo decían de que el pulmón tenía que ser nuevo. Pero ya estaba ella ahí. ¿Te acuerdas de eso? Que no quería firmar porque el pulmón tenía que estar nuevo. Abierto. O sea, lo tenían que abrir en el momento. ¿No te acuerdas de eso? Eso no me acuerdo. No, algo hubo con el pulmón que tenía que estar abierto. ¿Qué hubo de hacer que tuviera Amtrax? Yo no sé, pero... Ni en sobre. Total que... O sea, no, Pedro. Me acuerdo que era puro el de suave del premio, pero todo el que firmó. Yo me acuerdo que nada más, la única interacción que fue, fue darle el pulmón. Y dijo... Thank you. Sí. Ya. Eso fue lo único que me dijo. O sea, puede decir que Alicé le dijo algo. Ya. Sí. Fue lo único. Bueno, no, ahí sí me incluyo, nos dijo. Bueno. Le dio el pulmón a él, pero nos dijo... A ver, aquí en los ojos directamente... O le hizo. Le hizo uno y uno, abrió así uno y uno. Sí, fue como... Es que, o sea, imagínate, ves a dos, acá dos perrotes y dices, zapaldeo. Guapos mexicanos. Se perdió la pobre. Pero este güey sí parece más francés. Entonces, yo creo yo, yo que ella me hubiera visto a mí. Porque... A él le dijo, gracias. Y él te dijo... Pero, de hecho, este es el azteca, ¿no? Exacto. Sí. El tenoche. Gracias. Bueno, total. Firma dos segundos y se va. Ya. Hace buena nuestra gran interacción con Alicé. Listo. Y yo bromeaba de que, ay, es que este pulmón es el de no sé qué. Bueno, pero como estuvo, ahí terminamos. Y después, a la semana siguiente o no sé qué, llegamos al día búrido, digamos. Y la jefa Adriana, saludos a Adriana para que estés por ahí, me dice, toma, mira. Y saqué el pulmón. Y yo, hace un momento fue un detalle bonito. Qué bonito. ¿Dónde está este pulmón? ¿Quién sabe? Pero fue un detalle como bonito de que la jefa dijo, toma, te guardé el pulmón con el que firmó Alicé. Bueno, Alicé y varios, muchos artistas. Pero, sí, es una tontera. Alicé le dijeron que sí era nuevo, pero la neta no. Sí, sí, sí. Yo hasta me estaba rascando la oreja con él. Se metió por aquí, tiene aquí permanente un shaffi. Sí. Fue buen momento. En la nariz, güey, como mero la crayola. Patrocínanos, shaffi. Buena historia. Oye, me gusta cuando veo un güey que se llama el Guzi en YouTube y dice, patrocíname. Le hace muy chistoso. No, sí, como sabe. Bueno, andemos con el auditorio. Y como una última anécdota del auditorio, a ver si estabas pensando en la misma. ¿La de Sinvaldera? Ajá. Estamos pensando en la misma. Cuéntala tú. Es que en uno de los shows. Va y antes de un concierto de Sinvaldera. Exactamente. Pues ya, después de todo lo que ya describimos, de que la prensa, bla, entran, salen, ya nos dan el boleto. Vamos caminando, íbamos al baño, pero como que salimos por un tonelcito, o un pasillito, no sé. Fue un, lo que pasa es que el de prensa era una escalera peculiar, me parece que fue en la escalera. Y entonces, vamos caminando. Salimos una puerta. Y, y la gente, o unas chavillas, ven a este güey y dicen, es el de Sinvaldera. Como un método más alto. Cris. Ajá, sí, sí, sí. Y pues la emoción, imagínate, atrás de este güey, así de, no es el de Sinvaldera. Y yo. Y yo, no se le acerquen. Y yo, no se le acerquen.